qué tal frágidos cómo estamos bueno pues hoy os traigo un vídeo sobre todo porque bueno yo pensaba que todo el mundo conocía este truco pero al parecer no porque esta semana ya sabéis que tenemos bonus sobre bueno pues conseguir más capitales de los que deberíamos pero hay gente que dice que le cuesta bastante farmear los capitales así que para todos vosotros os traigo este vídeo porque como digo pues pensaba que todo el mundo lo sabía pero hay gente que no lo sabe así que cómo conseguir capitales rápido sencillo y sin despeinarse y en un momento pues siguiendo estos sencillos pasos primero nos vamos a ir a ver a foreman que sí bueno podéis ir a ver a cualquiera que nos da a misiones de dinero sucio pero es que es por razones evidentes vaya manera de pronunciarlo de verdad bueno y entonces lo que tenemos que tener desbloqueado es la segunda misión de los contratos de jeff phelps porque pues muy sencillo nos metemos en la segunda misión de jeff phelps y una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es irnos hasta la casa que tenemos que quemar para atraer a bueno pues al fugitivo que tenemos que coger pero antes de quemar la casa nos subimos al tejado porque los capitales de esta misión están precisamente en el tejado abrimos la caja y de manera habitual nos va a dar siempre tres bonos de capitales pues ya que los tenemos lo que tenemos que hacer para no perder esta misión es fallarla y como fallamos la misión pues en vez de capturar al objetivo pues se le mata y ya está y se vuelve a quedar la misión en el número 2 que hacemos ahora pues volvemos otra vez a ver a foreman y podemos volver a repetir la misión así hasta maneras infinitas hasta que nos aburramos o consigamos los 50 capitales que necesitemos o los que sea para hacer la misión en concreto que queramos hacer y esta amigos es la manera sencilla de coger todos los capitales que queramos sin despeinarnos lo sé es un truco que era ya conocido por muchos pero bueno pues yo os lo dejo por aquí por si acaso alguien no lo sabía y así que aprovechéis esta semana el bonus que hay porque en vez de tres capitales en teoría nos darían seis así que pues nada que lo disfrutéis y ya sabéis que como siempre nos vemos en el oeste y adiós y